El salsito, el salsito que está haciendo negocios por ahí. Y acá está, ¿quién está? ¿Campión o campeona? Niña, niña, a ver, mira esto. Campeona, ¿no? Pero ahora se va a ver todo unisex y que hay que ser inclusivo. Bueno, se también, ¿verdad? Entonces, ahorita hay que preguntar absolutamente todo. Mira, Carlotita, ¿cómo le va? ¿Qué gustazo? ¿Cómo se llaman las niñas? Kodiak. Kodiak. Ah, Kodiak. Como la cámara. Como la cámara. Muy bien. Y vamos a hablar de esto que está pasando no solamente en los humanos, que estamos sufriendo mucho por el tema del calor, sino también en las mascotas. Así es. Es una ola de calor y hay golpes de calor que pueden afectar a estas hermosas mascotitas. Tienes un igualito, ¿no? La pega. La pega. La pega. Bueno, la verdad que sí. He tenido muchos pacientes que vienen con golpes de calor, mamitas que me llaman, tutores que me llaman asustados porque se están ahogando, tienen jadeo fuerte, comienzan a como a tambalear. Y esos son síntomas de golpe de calor, exactamente. Tú sabes que nosotros, nosotros como humanos nos ahogamos. Miren las capitas de pelo que tienen ellos. Se ahogan, literal, se ahogan con esto. Y esta raza es peor. Miren los brachicefálicos, es mucho más el golpe de calor que otras razas. Se ahogan con fallos. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta, digamos, esta genética en donde su nariz es muy pequeña y sus vías respiratorias son como muy reducidas en comparación con su cuerpo. Entonces, es como algo genético, sobre todo en la parte de la nariz, que lo dificulta. De por sí ellos tienen rinitis alérgica siempre. De por sí están... Sí, sí, es verdad. Siempre me pega, la pega siempre así. Siempre andan con problemas respiratorios. Entonces, imagínate un golpe de calor para ellos y para los huskies, por ejemplo. Eso que me iba a preguntar, Carlota. Los perros que son de esta raza... Peludísimos. Lobos. Claro, de este linaje de los lobos. Los goles, los goles, los lobos. Exacto. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Y es muy importante que nosotros alertemos a la comunidad de que pueden causar hasta la muerte. Y, por ejemplo, la diferencia entre un perro grande y un perro pequeño, como un chihuahua, ¿qué es más peligroso? No peligroso, ¿quién le puede afectar más el tema del golpe de calor? Mira, a mí me dijeron una vez algo. Si tú pones en una hornilla una hamburguesa pequeña y una hamburguesa grande, ¿cuál se cocina primero? A ver, ¿cómo es todo? ¡Eh! ¡Ahorita! ¡Ahorita! Si tienes en un sartén una hamburguesa pequeña y una hamburguesa grande, ¿cuál se cocina más rápido? La pequeña. ¿Por qué se cocina más rápido la pequeña? Es pequeña, pues. Entonces... ¿Pero por qué? ¿Puede haber una parte científica? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué pequeña, pues? Claro, porque la distribución del calor va mucho más rápida y entonces se puede afectar. Los perros pequeños se pueden afectar más rápido que los perros grandes. ¡Wow! Pero si son muy peludos, los perros más peludos se afectan también más rápido que los perros pequeños. O sea que... Esto, sinceramente, es un problema ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Es que ponerlos en un cuarto con aire acondicionado? Lo ideal... ¿Qué es lo que se puede hacer? Mira, lo ideal primero... Por ejemplo, hay personas que lo tienen en el patio, a los perritos. No, eso es un suicidio. Estás matando a tu perro. Si lo pones en el patio con estos calores, discúlpame, uno no soporta el calor. Peor esas pobres mascotas. Peorcito. La ecuatoriana tiene zinc de techo. No tenemos esas gixus que tanta cosa. Entonces se ahogan más. Oye, y llevarlo a la playa por gusto. Inclusive debemos de escoger las horas para salir porque ellos no pueden salir en horas muy fuertes. Yo he visto a veces perritos que salen al mediodía a pasear. No, y las patitas sufren por el piso también. Claro, existen quemaduras, existen también en el parte de ellos. ¿Qué podrían pasar a la noche? En horas de las mañanitas y en horas de las tardes. Como ya tirado para la noche para que sea refrescante para ellos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de golpes de calor? Que eso es muy importante. Primero vamos a comenzar a ver agitación. El perro jadea mucho. Comienza a salivar. Como que te está mirando. Comienza como a quietarse de ladito. Y ojo, que cuando ocurre esto, inmediatamente tienes que coger un trapo húmedo y ponérselo en la cabeza, en la pancita, en las axilas, en las ingles. No, porque no puedes directamente hacer golpes muy fuertes, bruscos, porque también le puedes ocasionar un daño. Entonces, baja la temperatura poco a poco, con los trapitos, puedes tener aspersor, le puedes dar un poquito, no helado. El trapo tiene que ser con agua al ambiente, exactamente. Hasta que ya tú veas que comienza a calmarse. Y no le puede caer algo, porque supuestamente los perros no se pueden estar mojando a cada rato. Pero estamos hablando de un golpe de calor. No, pero es una emergencia. Claro, estamos hablando de un perro que está agitado y que ya no puede, y que tú lo llamas y él no te reacciona, entonces va a entrar a un golpe de calor. Yo me acuerdo que hicieron algo, lo que tú vas a decir, hazle el problema. ¿Y hay agua helada? ¿Se le puede dar? O sea, le ponemos ahí un agüita helada. Primero le tienes que poner una agua tibia, agua al ambiente, porque el cambio brusco de temperatura también puede ocasionar un problema. ¿Puedo darle cubitos de hielo a los perros? Mira, a mí me gustaría que pusieran como algo ya, cuando hay mucho calor, cubitos de hielo en vez de agua. Ah, ya. O sea, que ellos van lamiendo, se van... Me acuerdo a lo que ellos... Exacto. Hay helados también ahora, ¿sí sabes? Hay heladitos también pueden darle, claro, hay heladitos para ellos. ¿Y saben cuándo pegarse la mía? Pueden comprarle heladitos, puedes ponerle cubitos con caldo de hueso. Calditos de hueso. Esos que venden hasta en los comisariatos, he visto que hay caldos de hueso, hacerle como ponerle una paleta. Ajá, paleta de paleta. Y le das paletita. Le metes ahí en una cubetera, un palito y ya tienes un helado ahí para darle a tu perro. Oiga, ¿y ventilador también? El ventilador a veces bota aire muy caliente. Ajá. Entonces también es muy recomendable. Y con polvo y tantas cosas. Pero si no tienes aire y tienes un ventilador, bueno, dale ventilador, con tal que él se ponga un poquito más fresco, ¿no? Bueno, en todo caso, siguiendo sus recomendaciones y consejos, mi querida doctora Carlota, que va a ser de mucha ayuda para las mascotas, para nuestros amiguitos de casa también. Sí, sí, pobrecitos. Por favor, hay que ser conscientes. Pero también usted no ha venido con las manos vacías, ha traído algo y justamente nos quiere comentar. Hay un concurso de por medio justamente. Claro, ustedes saben que yo hago medicina natural, me encanta lo natural. Ajá. Entonces vamos a darle dos sesiones. Ay, te encantan las flores de vaca. Ya sabes. Sí, a veces me hacen flores de vaca. Esas son mis preferidas. Yo las tengo aquí guardadas. ¿En serio? Sí, siempre, siempre. Sí. Ahí ahí justamente está la foto. Miren, ahí está. Para que comenten, ¿cuál es el premio? Vamos a darle dos sesiones de acupuntura al perrito y una... ¿Acupuntura? Sí, la acupuntura. ¿A mí se hace? No se hace acupuntura. Bueno, yo estudié en España, en Ibas, España, acupuntura y tengo una licenciatura en acupuntura. ¿Se le hacen los perros? Claro que sí. ¡Mira, eh! Claro que sí. Entonces vamos a darle dos sesiones de acupuntura y una miedo pet, ya que degustan las flores. ¿Una qué? Las gotitas miedo pet. Ah, miedo pet. Eso también es bueno, darle miedo pet en golpes de calor porque los animales también se agitan y están comenzando a ponerse más tensos y pueden también cerrarse las vías. La dinámica entonces va a ser, tiene que comentar ahí, yo quiero... ¿Qué tiene que poner? Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero participar. Yo quiero participar, yo quiero la sesión. Automáticamente estás participando para llevarte a doble sesión y también tiene que seguirla la doctora y también pues por consecuencia la noticia de la mañana. Por supuesto. Deja de decirle que somos 400.000 seguidores. ¡Ay, qué chévere! Felicitaciones. Es lindo. Se lo merecen, se lo merecen. Gracias, Carlotita. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y cuidan a sus mascotitas, a sus perros. A cuidarlos, ya saben. Por favor. Ahora sí nos vamos con nenita. ¡Nenita!